¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les traigo un juego muy divertido que es Guerra de Cartas. Vamos a comenzar. Este juego lo recomiendo mucho ya que después de haber jugado mucho lo que es Poker, Black Jack y si empiezan a burrir con las cartas pueden utilizar esta variedad que viene siendo la Guerra de Cartas. Es bastante bueno, son partidas muy rápidas, muy ágiles y es lo que lo hace bastante emocionante. Bien, para este juego vamos a utilizar una baraja española o inglesa. También los Jokers se pueden utilizar desde 2, 3 o 4 jugadores. Los valores de las cartas son similar al del Poker. Tenemos desde el valor mínimo que es el 2, 3, 4, 5 así sucesivamente hasta llegar al 10, J que vale 11, Q que vale 12, K que vale 13, el As que es mayor que todas estas que es como si fuera un 14 y en este caso ya incluimos el Joker que es como si fuera el Comodín y sería mayor que cualquier carta. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a repartir de manera equitativa a todos los jugadores. Supongamos que somos 2 jugadores que vamos a jugar, entonces son 52 cartas, vamos a repartir la mitad, es decir 26 a cada jugador. Bien, ya repartimos las cartas de manera equitativa, jugador 1, jugador 2. La forma de jugar es la siguiente, cada jugador va a sacar una carta de su mazo y la va a poner boca arriba frente a él y esto va a ser simultáneamente. Entonces, jugador 1 saca su carta, jugador 2 saca su carta y el jugador que tenga el valor mayor es el que se queda con las dos cartas. En este caso, este jugador, como su 10 es mayor que el 2, se queda con las dos cartas. Segunda ronda, los dos jugadores sacan su carta, 10 contra 5, este jugador gana las dos cartas. Tercera ronda, sacan carta, 9 y rey, este jugador gana las dos cartas por ser mayor su rey. En el caso que en una ronda, ambos jugadores sacan el mismo valor, por ejemplo, los dos sacan el 13, el rey, en este caso, se mantienen las cartas y ambos jugadores sacan una carta nueva, Q y 3. En este caso, este jugador, por tener la Q o la reina, gana y se lleva todas las cartas. Lo interesante de este juego es que las rondas son muy rápidas, así debe ser muy ágil, es decir, sacan los dos jugadores, J y 2, este jugador gana, siguiente ronda, vámonos, 5 y 10, este jugador gana, la que sigue, A y 3, este jugador gana, y así se van a ir sucesivamente. Y así van a ir jugando todas las rondas hasta que un jugador o ambos jugadores se queden sin cartas del mazo. En ese momento, todos los jugadores van a contar sus cartas y el que tenga más será el ganador de la partida. Este juego, amigos, créeme que es muy divertido, sobre todo cuando le meten alguna apuesta, algunos retos del jugador que pierda y la van a pasar muy bien. Pues bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado este juego de Guerra de Cartas, suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.